aquí está el libro como les estaba diciendo aquí en eeuu los emigrantes hispanos mexico americanos de todos los países china japón carecemos de líderes ok entonces jorge ramos se ha puesto en esa posición en una posición de líder y la comunidad hispana aquí especialmente los que no hablan inglés o no se han integrado a la cultura de eeuu cree todo lo que él dice en este libro él habla de ser una persona rebelde habla de rebelarse contra la autoridad lo que en mi opinión lo convierte en un anarquista y se dice ser la voz del pueblo él vino de méxico porque lo corrió lo corrió televisa yo siento que él está recreando aquí lo que es televisa en méxico y les está yendo muy bien porque tienen cautiva a toda la comunidad pero yo estoy defendiendo al señor donald jay trump porque quiero poner un poco de balance para que los hispanos no crean todo lo que se ha traducido y lo que está diciendo hagan un poco de la tarea documento en cuanto a las posiciones del señor donald trump para la presidencia aquí en estados unidos en otra nota este yo estuve intercambiando tweets con el señor vicente fox de mexico en el cumpleaños de su esposa él le estaba mandando tweets a donald trump muy enojado de que donald trump este es este es cancún y no estás bienvenido aquí mira esto es amor y tú no sabes nada de lo que es amor y total estaba muy enamorado de los señores esposos ese día y él mandó unos tweets y también otros mexicanos dirigiéndose a personas como yo que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano que se siente gabacho pues no yo no me siento gabacho ni creo que sea un enemigo de los mexicanos pero sí creo que el peor enemigo de algunos mexicanos no todos es su arrogancia y su falso orgullo a su inhabilidad d a enfrentarse al cambio a menudo hay muchos mexicanos y popes como el señor jorge ramos que son personas que son endebles emocionales son personas que tienen mentes infantiloides y que se creen todo lo que escuchan no tienen un juicio propio no pueden llegar a sus propias conclusiones no investigan o evalúan no analizan no llegan a una determinación propia y se dejan llevar por los demás y pienso que eso le va a hacer más daño a la comunidad de habla para la latina aquí y a otros inmigrantes a qué bien entonces yo siento que no es justo que esté se esté inyectando miedo y odio en la comunidad hispana en contra del señor donald j trump porque en realidad no no le conocen bien el señor donald j trump es una persona que está más a favor de nosotros de lo que ustedes piensan en unas cartas que están en en el museo de antropología historia en méxico hay dos cartas que cortes mandó a la reina isabel en 1400 minutos diciéndole que él había encontrado un lugar tan hermoso lleno de riquezas y de comercio en donde se intercambiaba de todo porque los mexicanos eso sí nos gusta el trueque compramos y vendemos de todo somos personas con una integridad una devoción al trabajo somos personas muy trabajadoras y todos quieren aprovecharse de eso quieren una pieza del pie quieren una pieza del pastel el señor donald trump le gusta el comercio es una persona que puede ser muy exitosa en la rama en que se mueve que es este bienes y raíces adquisición de propiedades edificios y un montón de negocios los mexicanos somos comerciantes somos mercantiles así es de que tenemos más en común de lo que se imaginan con el señor donald j trump les invito a los méxico americanos a que salgan y hablen más del tema nosotros a mi parte yo estoy recibiendo mucha crítica violenta nos están acusando que somos emocionalmente inestables y en vez de responder con hechos con integridad con congruencia nos ponemos a mentar la madre a cuanto cabrón se nos hace se nos atraviesa y no creo que está bien no importa que estén en contra del señor donald trump todos tenemos derechos podemos oponernos y estar en desacuerdo pero vamos a tratarlo vamos a tratar de hacerlo de una manera más civilizada les invito a que vean mi página denme sus comentarios yo les respeto la posición que ustedes tengan les pido una disculpa por el señor donald les pido una disculpa por el señor donald el señor donald a lo menos